Lamentablemente pueden ver aquí toda la humildad de mi casa Ahora si que no tengo nada más con que grabar que con mi celular Y pues soporten la calidad de este Ultra HD Y pues más o menos van a estar así mis videitos Esto era el informe global de actividades que van a llevar a cabo este semestre Y pues bueno ya iniciando con las cosas tipo unboxing que quería Tú saben que a mí me fascina la musiquita Y ya aquí tengo el buen LCD Sound System En vinil, así de ¡Oh! ¡Oh greco este! ¡Pinche egocéntrica! ¡Pinche egocéntrico! ¡Pinche vanidoso de tu vida! Y les voy a decir al chile sí ¡Ah no es cierto! ¡No! ¡Un tanto! ¡Un tanto es cierto! Tengo ahí varias cosas guardadas Y de hecho hubo un tiempo donde tenía varias de estas cosas ahí guardadas Tengo música en otros formatos que me gustaría compartir Este, pero pues no había tenido el medio con que reproducirlo Y ahora que sí lo tengo Pues me gustaría aquí compartir con ustedes estas vainas De abrir cositas que me encantan Y que ustedes nunca van a tener ¡Ah no es cierto! ¡No! Cositas que puede que les llame la atención o algo así Así que hoy voy a abrir esta vaina Este, LSD Sound System Pues es una banda americana Que creo que surgió ahí por inicios de los 2000s De hecho este es su primer álbum El homónimo Este, tiene tres rolas épicas Que a mí me encantan Bueno, que me gustan mucho No me encantan Ya decirte, sí o no Que es este That Punk is praying at my house My house Pobre baboso Si supiera que ya se separaron Pero Esta canción es buenarda Tiene igual un video musical muy bueno Está aquí la de Tribulations Buenísima Creo que esta es la que sale en Proyecto X Así que, uff Recomendadísima Y de este lado tenemos Disconvertrator Que a mi parecer Es una copia De la canción de Beck De Un disco antes Del Del Seachange No me acuerdo como se llama Mutations Creo que se llama Y realmente Si la escuchan a la par Es bastante similar Pero No sé si sea parodia Si sea una crítica a esa canción O Alguna otra vaina Pero Porque se parecen Me agrada mucho Por aquí tenemos Información legal Es de farlofónico Esta es la versión sencilla Con los nueve temas En Spotify Y otros medios Hay la versión de luz Con los temas que salieron Después de remixes Pero Solo que es humilde De hecho Les quería mostrar aquí Que Está Este círculo Que luego les ponen A Los CDs Y vinilos Y otras vainas También como películas Y otras cosas Y esto significa Que fue Distribuido Como promoción Como promoción De algo O De forma gratuita En algún evento Este No sé Digamos que La radio La radio De su comunidad Dice Ah vamos a regalar Este disco De tal artista Por este evento Y lo que ellos hacen Como no lo vendieron Pero si es del catálogo Que Tiene Por así decirlo En este caso Parlofónico Que es de parte de EMI Este Pues lo sella Y lo marca como si Lo hubieran Distribuido Al menos Pero pues significa Que a un baboso O a un weón Se lo regalaron Y que Tú estás comprando Algo que En un momento En un momento Pues no No lo dieron con valor Pero Se agradece Porque Principalmente Es la forma en que Obtenemos las cosas Muy Económicamente ¿No? Y ahora si que Vamos a abrirlo Pinche cámara Toda fea Que se oscurece Y luego no Eviten esta parte Esta parte No debe de salir Porque voy a abrir El disco Y espero no Cortarme los dedos Tenemos el buen amigo Cutter Amigo Voy a mejorar La mano Tengo despacio Ver mi celular Como para tirarle Todo esto Tengo despacio Y que no lo estoy Ocupando Dos kilos de Por Dos kilos de Potasio De verdad No tiene nada O ya está roto Ese es uno de mis mayores miedos Amigos Como lo consigo Por Ahora si que saliendo Al centro A otros lugares Me da miedo Que Luego cuando Va toda la gente Atascada Y te avientan Se rompa Estas chingaderas Y diga Verda 250 Valos Tirados A la basura Acordalo Acordalo Como si estuvieras Pensando En El innombrable Como si estuvieras Pensando En Claudia Chambau Espera ¿Qué? Espera ¿Cómo? Espera ¿A qué te refieres? Cámara Ábrete Mierda Ahí está Lo logramos Gente Sin cortarnos Los dedos Bueno Saquemos esto Con Cuidadito Con Cámara Rápido Por Fas Como Se Tiene Como es Forma de libro Tipo panel Entonces Se abre en dos partes Y esta parte Es más alta Y siempre es un pedo Porque aquí cuando Sillan Es más corto Y lo más seguro Es que Se vaya a romper Y todo el esfuerzo Que dicen De nada más Abrir un solo lado Puede que se haya ido Mucho a la basura Si Todo sea por conservar Algo que lo proteja Aunque le voy a poner Otro práctico después Ojitos Ya lo tenemos El cartón Está decente Pero Se siente medio débil Se supone que esto Es Se supone que es americano Entonces Debería ser de más calidad Pero se siente Como de esos cartones Que cubren una caja De yo que sé Una consola Algo así Pero no tan No tan duro Se siente muy Aguado Bueno pues aquí tenemos La imagen Del buen Tipejo Al chile No sé como se llama Ya no me acuerdo De hecho no he escuchado Mucho de ellos He estado tratando De Escucharlo más Pero ahora sí que este Pues es el Más decente Y el American Dream Pero pues bueno Existe ¿No? Está Pues tenemos aquí Quienes participan Los estudios Y todo eso Las Felicitaciones Y todas esas Vainas Thanks to Anyone Who bought this Gracias a cualquier Baboso que haya comprado Esto Aquí no sé por qué Tiene Una entrada Pero no tiene nada Literalmente Lo hubieran pegado Lo hubieran pegado Con un zapilla Y aquí tenemos Lo mero bueno Tun 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 Ojitos Aguevitos Con Bueno el insert Tiene esto de De práctico No es de papel Arroz Yo pensaba que era papel Arroz Pero no Aún así se agradece Que no dañe mucho Al disco Es el vinil Color negro Tampoco Esperes tanto Por 230 pesos En el centro Y bueno Vamos a verlo Bueno vamos a sacarlo Más bien Tun 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 Ojitos Creo que ahí es el lado A Y ese es el lado B Simón Con el buen Con la buena esfera De la portada Del disco Curioso Que no pusieran ahí Ninguna de las canciones Ni que sea el lado Tal Y esas cosas Pues aquí en este lado Del sello Pues tenemos Todas las El orden de canciones Los derechos Este La disco La disquera Y todo eso Y pues Chao Listo para ser Escuchado Y bueno Pues que les Que les pareció Gente Les agrada Esta buena mierda Esta buena mierda Que a mi me hace Mojar La parte Inferior De mi Mis partes Brandas Vamos a guardar Esta cosa Para nunca Volverlo a sacar Si crean Lo voy a revender En el mercado Más cercano Denme 50 varos Doña El chile fue robado Ya por eso No puedo volver Al centro Nah bueno Pues bueno Eso fue todo A mi me gustó No se ustedes Cuentemelo Este es Voy a subir Más vainas Y de hecho Tengo otra cosita Que grabé hoy Aprovechando Que no está Mi jefecita Y Pues ya Nos estamos viendo Bye ¿Dónde está aquí La cámara De mi celular Está acá No Simón El pendejo El pendejo Bye